En lo más alto del cielo, donde se nubla la vista Hasta allá llegó una pena, un pedazo de mi vida Hasta donde no hay regreso, donde nada se termina El destino me ha robado, lo que más falta me hacía Me dejó hace mucho tiempo y no puedo comprender Por qué se fue, por qué se fue Y me quedé muy solo, sin su amor, sin su compañía Se marchó lo que más quería, con su adiós parte de mi vida se fue Y me quedé muy solo, sin entender que fue su destino Y aunque ahora no esté conmigo, siempre sentiré su abrigo Porque hoy, después de tanto llorar Comprendí que nunca estuve solo, que siempre estuvo aquí Porque mirando a las estirellas descubrí Que hay alguien que me cuida En lo más alto del cielo Me dejó hace mucho tiempo y aún no puedo comprender Por qué se fue, por qué se fue Y me quedé muy solo, sin su amor, sin su compañía Se marchó lo que más quería Con su adiós parte de mi vida se fue Y me quedé muy solo, sin entender que fue su destino Y aunque ahora no esté conmigo, siempre sentiré su abrigo Porque hoy, después de tanto llorar Comprendí que nunca estuve solo, que siempre estuvo aquí Porque mirando a las estrellas descubrí Que hay alguien que me cuida En lo más alto del cielo